A parte de metasueños, dos y medio, pacte el acuerdo, los millenials vistos, enfermedad en mi milenio, fuera de todo, jamás goce de un gremio, no pierdo la esperanza de volver a ser discreto, pero voy a aumentar el valor material de las personas cuando son más pequeños a sus intereses, no son las fiestas, ni el fanatismo, el alcohol, ni las drogas, aunque confunden entre cadicias de mujeres, aprovecho decirte quiero a mi madre que está viva, esta es corta, deja el problema, cambia mi perspectiva, niña no de aperres a llenar expectativas, las toxinas en exceso se vuelven adictivas, almas sin colores, flores marchitadas, memoria apreciada, insípidas pasiones, a mi gente amores, distancia traidores, tiempo trae dolores, bañales en bendiciones, almas sin colores, flores marchitadas, memoria apreciada, insípidas pasiones, a mi gente amores, distancia traidores, tiempo trae dolores, bañales en bendiciones, el peso de carisma, ser ponema en la pista, peripecia en la letra, firma del grisista, hoy la misión de mi visión es dar valor, para que vivas y en el pecho siembras calor, Dios guardo silencio, dando voz a este oficio, no es malo barrer pisos, malo es robar para tus vicios, no tengo gustos y no sonrío de este pintor, no verás paisaje que no sea sombrío, paso las horas pensando que es lo que necesito para seguir avanzando, te di oportunidad porque la estás reprochando, plazándola, astrando mi alma, ahogándola en el fango, si fuera complicado abandonar el callejón, muros en silencio ocultan la solución, pero han quitado peso por el abuso del perdón, un traidor jamás se libra de los del ejecutor, y retorcidamente agradecida, perdona no olvida cualquier ánima manchada, desagradecida, más que acostumbrados a vivir un día a día, su final es llorando, cuando los golpea la vida, me lo mano excitado, por el sonido del diario, la música devuelto es mucho un traje monetario, trabajando en mi propio uso del diccionario, indiferente carisma, dando el corazón al barrio, nos interesa la fama, es en realidad la calma, dicto a la verdad, nunca desciendo la cama, hoy las pistas son llamas, la casa un infierno sin llamas, y no tengo la obligación de arreglarle sus traumas. Jet en el stick, carisma es la voz, colibrí es la casa wey, es su casa wey, colibrí es su casa. Te he puesto atención, tú eres quien da los plays, que tienes el poder, para que me volteen a ver, no te topo de una canción, te topo por la historia, que eres tú quien sentencia el muerto, a quien en vida fue una escoria, tú sabes por qué te busco, aquí por gusto no estoy, si uno se pasan por diablos, al satanal les traigo hoy, poder absoluto en turno, comediante burdo, arma de doble filo, gobernador de lo nocturno, acepta y luego quedamos lo que quieras, no te voy a fastidiar en vida, carisma para que te alteras, a mí no me sedujo ni con platas ni honis, me dijo directamente tu alma por la de tus homies, me la pintó de puerta, inversionista escape, que el camino que tracé sería fácil de recorrer, que si cerraba el trato una vez más lo volvería a ver, cuando fracasara y me viniera a recoger. Fui seleccionado, las llamas maestros, y yo nunca a nadie le mentí, no creo que él a mí me esté mintiendo, lo he seleccionado, en el contrato encontré tanto hueco, sus propios ojos hablan mal de él, y me hace dudar si lo que dice es cierto. Si en serio viste mis videos, te latió lo que sé hacer, porque me ofreces un trueque mejor, patrocíname, me ofreció volver mi imagen, un estudio propio, hey, te estás adelantando la magia, yo mismo la haré, pero si en verdad me vi hoy, sabe algo que no sé, regresaré a GDL, justo donde lo dejé, él siendo vidente en mi futuro dio algo que pensar, y su frase ganadores, naciste para brillar, mi problema está en comer, no está en estructurar, el trato es conmigo, mirones, no deben de hablar, el error fueron mis padres, tanto me educaron, que me fue imposible dejar estirada su mano, un perro confía al sudo, en el negocio lo dejamos, pero si estoy solo en mi cumpleaños, obvio, celebramos, siempre aprendo de lo, vos en ende no confiamos, si mi amor esto suelta varo de muerto, lo gozamos. Fui seleccionado, las llamas maestros, y yo nunca a nadie le mentí, no creo que él a mí me esté mintiendo, lo he seleccionado, en el contrato encontré tanto hueco, sus propios ojos hablan mal de él, me hace dudar si lo que habla es cierto. No pierdo demasiado como quiera, la vida es corta, la fama sería robarle la hamburguesa a una gorda, te voy a dejar en donde siempre quisiste estar, es más en el patio te mando a construir un skatepark, si preguntan quién te ayuda, me digo usted calle, yo te voy a cuidar, mientras no lo sepa nadie, sonriéndome al ligero 21 gramos, la incógnita es y viviré feliz, miedo muere si estoy aquí, siempre una pierna coja pero traigo más colmillo, no se me traiciona, mi código es bendito, en laguna menta o legal es nado desde morrillo, la corriente de un demonio nunca va a apagar mi brillo. Mi visión es más grande, la laguna se hace claro, fuiste tú quien ocupó de mí, no vengas de hermano y si en este texto desmiento tu juego raro, por haber sido ladrón en el hades te haré pagar caro. No vení un poco cerca de la cresta de la montaña, pero mucha gente ensaña cuando logras una hazaña, las ganas de sacar el primer álbum no resisto, pero sea paciente, va a salir cuando esté esté listo, dando saludos a reales a quienes son mi fan, sé que como yo realmente aman el underground, ahora está en la mesa de cola propa de la cuenta, que te la cuente, nada, solo hace cuenta, cortaron la mano para que no se expandiera, contra mi pido usted, no hay control en la epidemia, sin mi compasón y ya están tirando lodo, reiré camino al banco viendo quien me canta el coro, lejos de las raíces con las lecciones de unos diez, el fanalismo se vence muy tus rollos y les crees en fiel, llevo la frase que fue el comienzo de todo, para evocar el resto, tinta sangre sobre polios, acueste, de hecho hay renglones muy descuidados, de falsas esperanzas, no se graban, siguen guardados, tengo lo de punto reservado, ilusionada, morena que regresas de la fama, no sacas nada, piensa en la jugada, aquí la no será moscas, piénsala de nuevo niñas, brujas no tocas, voy por el vinito, si tolera la sota, no te sientas tan buena, no eres modern, rexona, piensa en la jugada, aquí la no será moscas, piénsala de nuevo niñas, brujas no tocas, voy por el vinito, si tolera la sota, no te sientas tan buena, no eres modern, rexona, huracán, taca que fuerza te cargas, espero a campo abierto recibir tus descargas, sé que no te importa si me fue indiferente, apuesto, no aceptarán nuestro ritmo excelente, no checo al resto, sería perder el tiempo, por qué darles aire si no regresan el aliento, si estás viendo como habibo letras del diccionario, no soy escritor, soy un trip revolucionario, yo no crezco ni me crezco eso, creo, sin cotorreo, lo digo en plan serio, no nací para rendirme, nací patronar estéreo, respeto a quien lo merece, pranga no busca el respeto, forget who you are, where, when, if you want to try, come here, and sing the party, I never see the glory, good, can give me mercy, the product is blazing pa' toda cuadra latina, forget who you are, where, when, if you want to try, come here, and sing the party, I never see the glory, good, can give me mercy, the product is blazing pa' toda cuadra vecina, piensa en la cucada, aquí la no cena mosca, piénsala de nuevo, niñas bruscas no toscas, voy por el vinito, si tolera la soja, no te sientas tan bonita, no eres mother rexona, piensa en la cucada, aquí la no cena mosca, piénsala de nuevo, niñas bruscas no toscas, voy por el vinito, si tolera la soja, no te sientas tan bonita, no eres mother rexona, por ver who you are, where, when, if you want to try, come here, and sing the party, I never see the glory, good, can give me mercy, the product is blazing pa' toda cuadra latina, I never see the glory, good, can give me mercy, I never see the glory, good, can give me mercy, I never see the glory, good, can give me mercy, good, can give me mercy, good, can give me mercy. ¡Suscríbete al canal!